Yo le voy a cantar a Fidel, vámonos, vámonos por recónditos senderos inalámbricos a liberar ese verde caimán que tanto amás, vayámonos porque derrotando afrentas con la frente llena de martianas estrellas insurrectas, juremos encontrar el triunfo o encontrar la muerte y cuando suene el primer disparo para el virginal asombro de la manigua entera allí, a tu lado serenos combatientes nos tendrás y cuando tu voz se alce a los cuatro vientos y diga reforma agraria, libertad, pan, justicia, allí a tu lado con idénticos acentos nos tendrás y cuando llegue al final de la jornada la sanitaria operación en contra del tirano, allí a tu lado aguardando la postre batalla nos tendrás y no pienses que puedan menguar nuestra entereza las doradas pulgas alimentadas de regalos porque solamente te pedimos un fusil, subadas, una peña si se puede y nada más, y por favor, si en nuestro camino se interpone el hierro, te pedimos un sudario de cubanas lágrimas para que se cubren los guerrilleros huesos en el tránsito a la historia americana, nada más.